El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, un acontecimiento promulgado por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de informar y concienciar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo del tabaco y de la exposición pasiva al humo de esa sustancia. Para dialogar sobre este tema estamos ahora con el doctor Francisco Plaza, analista de políticas de salud. Doctor Plaza, un gusto tenerlo en UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días licenciado Javier, cordiales saludos para los oyentes de UCSG Noticias. A sus órdenes como siempre. Un gusto también para nosotros doctor. Bueno, empecemos con cifras duras y lamentables por supuesto. En Ecuador 19 personas mueren cada día por consumo de tabaco, uno de cada 10 de 18 a 69 años lo consumen y tres de cada 10 adolescentes entre 13 y 15 años lo han hecho alguna vez en su vida. Además, doctor Plaza, el tabaquismo genera al Ecuador un costo anual de casi 700 millones de dólares. Pero la sociedad no aprende, doctor Plaza. La sociedad no aprende, más aún hay ciertos sectores que alientan el consumo y valga la oportunidad para dar a conocer un hecho que ha pasado desapercibido, mi querido licenciado Javier. El año pasado, señor presidente de la República, pide el decreto 645, mediante el cual disminuye los impuestos al tabaco, a las bebidas alcohólicas y a bebidas azucaradas. Disminuye el impuesto a esos consumos especiales. ¿Qué significa esto? De que al bajar el impuesto al tabaco estamos incrementando de una manera indirecta su consumo. Sin dejar de mencionar que el Ecuador forma parte del convenio para el control de tabaco a nivel mundial. Y que como firmante de ese convenio debe optar por la política contraria, incrementar los impuestos a estos consumos especiales para desalentar el consumo de tabaco. Le menciono que al Estado ecuatoriano le cuesta aproximadamente más de 700 millones de dólares al año atender a los enfermos y a los problemas de salud que genera el consumo de tabaco de una manera directa o indirecta. Y este impuesto que se mantenía hasta el año pasado a duras penas generaba 243 millones. Es decir, había un déficit de más de 300 millones de dólares en contra del Estado ecuatoriano que tiene que atender las enfermedades que genera el tabaco, que son terribles. Entonces, valga la oportunidad para pedirle al presidente de la República que derogue este famoso decreto 645 y que opte por la política contraria, que incremente el impuesto al consumo de tabaco para desalentar a sí mismo que más y más personas, especialmente los jóvenes, se hagan o se adhieran a este mal hábito tan perjudicial para la salud. Ahora, doctor Plaza, ¿por qué no se ha llegado a esta conciencia social por parte de los fumadores, sabiendo que también los fumadores pasivos mueren lentamente? Porque incluso se hace campañas, ¿no? Y en las cajetillas dicen fumar mata. Pero la adicción puede más, la adicción los vence a todas estas personas, doctor, más allá de la oferta y la demanda, ¿no? Porque también hay que decir que, si bien es cierto, hay muchos fumadores en Ecuador y en el mundo, pero tampoco hay capacidad ni voluntad política ni social para dejar de plantar tabaco. La adicción de la salud es siembra salud, siembra vida, para desalentar precisamente a los agricultores que no siembren tabaco, sino que siembren cultivos que tengan que ver directamente con la alimentación y la salud del ser humano. Desgraciadamente, en los últimos años veo que ha habido un frenazo en la campaña antitabática a nivel del país. Y eso tiene que ver mucho con el incremento del hábito de fumar principalmente entre los jóvenes y la población femenina, recordándole, en este caso al público, que el organismo femenino es más sensible a las acciones deleterias del tabaco que el organismo del hombre, en este caso del varón. Entonces, veníamos luchando desde hace varios años por lograr espacios libres de humo. Ya se había conquistado prácticamente todo el sector público, en ninguna oficina pública se fuma. El sector educativo en ningún plantel de nivel primario, secundario y universidad se fuma. Los aires ecuatorianos limpios de humo en ningún avión se fuma. Y habíamos planteado, entre otros, estadios libres de humo, parques libres de humo, playas libres de humo, pero hasta ahí. En esos planteamientos llegamos. Quienes actualmente llevan esta campaña prácticamente han descuidado esto, a más de la educación para la salud, en escuelas, en colegios, para alertar a los niños y a la juventud del peligro del consumo del tabaco, que no solamente... Ahora, doctor, una pregunta netamente médica, ¿no? ¿Cuál es el método o métodos...? El escalón inicial, la vez, el hueco caída y otro... Doctor Plaza, ¿cuáles son los métodos más precisos para dejar de fumar? Luego, pues también, si eso se puede poco a poco o también de golpe. Las dos opciones son válidas. Se puede poco a poco y para eso es necesaria la ayuda profesional de psiquiatras y de psicólogos y el apoyo familiar. Pero también se lo puede dejar de golpe. Yo personalmente, y me pongo de ejemplo, fumé hasta los 30 años de edad. Un día que no me sentí bien con mi aparato respiratorio, dije, hasta aquí fumo. Y dejé de fumar así, por decisión propia y de una manera abrupta. Es decir, la voluntad del individuo, su personalidad, sus deseos de alejarse de estos malos hábitos es lo más importante. Ahora, fumar... Es decisión personal. Ahora, fumar puede causar cáncer, doctor. Pero, ¿cómo funcionan estos cigarrillos electrónicos? También contienen nicotina, también causan adicción, también causan daño al no fumador o al fumador pasivo. También causan daño, principalmente, en este caso, al vapeador activo. ¿Por qué ahora han adoptado esta terminología? Ellos no se llaman, o no se dicen fumadores, sino vapeadores. Es altamente adictivo, porque tienen nicotina, aparte de otras sustancias que hacen que el joven se vuelva adicto, en este caso, al cigarrillo electrónico. Y ya han reportado lesiones crónicas ulcerativas de la boca y de la garganta que conducen al cáncer. También han habido accidentes, explosiones, en este caso, del dispositivo electrónico que ha desfigurado el rostro, en este caso, de la persona que estaba usando este tipo de cigarrillo, entre comillas. Por lo tanto, las autoridades también tienen que desalentar el uso de cigarrillo electrónico por ser altamente adictivo y dañino para la salud de quien lo consume. No es el programa, ya dijo el cabello, eso no. Doctor Plaza, ahora, ¿estos cigarrillos electrónicos ayudan a las personas a dejar de fumar, como es la quizás falsa percepción? Usted lo podrá ahora confirmar o no. A estas personas que también son adictas a este tipo de cigarrillos, ¿ayuda a dejarlas de fumar? No ayuda, porque las convierten en adictas a la nicotina. Y hay un estudio en una universidad en California donde el 30% de personas que consumían cigarrillos electrónicos pasaron a consumir el cigarrillo común y corriente. Es decir, en ese caso, en este 30% de un universo grande de individuos, de un estudio que duró más de 50 años, en vez de desalentar el consumo de cigarrillos, más vale lo alentó. Es muy peligroso el cigarrillo electrónico porque lo único que hace es reforzar la personalidad adictiva de los jóvenes, predisponiéndolo al tabaco regular o corriente y también a otras drogas pesadas. Por lo tanto, muy dañino para la salud desde todos los puntos de vista. Ayuda psicológica, terapéutica, ayuda familiar, por supuesto también la voluntad, el entendimiento de que si fuma va a morir, doctor Plaza. Claro, mire, la persona que fuma tiene en promedio 10 años menos de vida que la persona que no fuma. Y el tabaco está relacionado con enfermedades catastróficas como el cáncer, clásico el cáncer de pulmón, el cáncer de las vías respiratorias superiores, de la boca, de la laringe, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de vejiga, cáncer de hígado, cáncer de páncreas. En las mujeres, cáncer de mama, la gran cantidad de enfermedades neoplásicas relacionadas con el tabaco, sin dejar de mencionar los accidentes cardiovasculares, el infarto del neocardio, la muerte súbita, hipertensión arterial, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Las personas que mueren prácticamente conscientes, ahogándose porque sus pulmones fueron destrozados por el tabaco, los accidentes cerebrovasculares, los problemas de la circulación periférica. Es decir, es una lista enorme de enfermedades que le cuesta al mundo un billón, un billón con vez de dólares. El poder de decisión definitivamente entre dos polos opuestos, el vivir o morir, aquí no hay grises, aquí no hay matices definitivamente. La OMS también anunció que la campaña para este 2023 es centrada sobre todo en el cultivo sostenible de alimentos en lugar de tabaco. Son las 8 horas y 35 minutos, agradecemos al doctor Plaza, vamos a una pausa, regresamos enseguida con más aquí en UCSG Noticias.